Claudia Sheinbaum estuvo temprano en Palacio Nacional, trabajó con el secretario de Hacienda actual y que también lo será en el inicio de su gobierno, Rogelio Ramírez de la O. Después, Claudia Sheinbaum dijo para qué fue esta reunión y para decir que no habrá aumento de impuestos ni tampoco un gran déficit, una gran deuda del gobierno. Hablamos de la situación de las finanzas del gobierno federal que les puedo decir con toda claridad que las finanzas son sanas, está bien el gobierno federal, va a cerrar bien el gobierno. Hablamos de temas de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad y también del presupuesto para el próximo año. Se están revisando algunas cuestiones de la propia miscelánea fiscal como normalmente se hace todos los años. Eso es lo que estamos revisando, pero no va a haber nuevos impuestos y el aumento en los impuestos va a ser en términos reales, lo que corresponde a la inflación como se hace cada año y evidentemente en la miscelánea fiscal cada año se revisa. Tampoco estamos programando un endeudamiento importante, es decir, prácticamente más bien los propios vencimientos que vienen, las amortizaciones, etc. Se está revisando esa parte.